y gente buenos días buena tarde o buena noche porque yo no sé qué horas me ven aquí anda la criatura del señor ya la acabo de ver con ustedes por dominguez vamos a hacer la limpieza del día de hoy es sábado pero ustedes lo van a ver creo que el lunes pero el chiste es que no se queden sin su vídeo del día no me van a acompañar a limpiar a lavar la ropa a lavar baños para retroviar etcétera porque tenemos que hacer una limpieza de casa extrema porque el fin de semana yo me pongo en modo chacha activada y a mis hijos también verdad cada quien tiene que hacer en la cara tiene cada uno tiene su respectivo que hace ya te les voy a enseñar de todo lo que hacemos juntos vamos a trapear le puse agua vamos a ponerle fabulos fabuloso todo queda muy limpio y glorioso que tenemos de éstas para limpiar no ándale ándale ese es el trabajo de dominguez estar limpiando y guardando los trastes ahorita david los va a guardar también en donde deben de ir acá por este lado tenemos a david aspirando los cuartos porque pues aquí todos cooperamos gente el michi fiel solamente nos ve michi yo puse mi trapeador aquí para el rato que lo vaya a usar de estas a dominic para que me limpie lo que nos va a enseñar con esto y con esto dale 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 ándale hágalo bien aquí todos cooperan dominguez ahora mi turno vámonos vámonos al baño para que doblar ahorita es mi cuarto este es el baño vamos a la verdad hay que desastre urgente ok vamos a lavar a limpiar la taza del baño y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok. Gracias por ver el video. Y... Hola. Y... Ay, gente. Pues ya... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el mueble de la tele y ese lo sacudí con todo este, moví todas las cositas y pues los muñecos de la chingadera. En sus juguetes. Acá el mi chifiel dormido, a sus anchas, mi doña chingadera, un, dos, tres, ahí viene. Un, dos, tres por ti y por todos tus amigos. Está dormida. Está bien bonita, chingadera. Su nombre es chingadera. Porque es más chihuahua, muy chiquita ella. Voy a crecer. Sí, yo sí. Siempre se acomoda en mi almohada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no está ni mocha? ¿Y tú me chugues, pues chucha? Ok. Bueno, vamos a llevar la canasta y acabamos. Y esta... Bueno, gente, aquí se acaba este vlog. Ya acabé por el día de hoy. Ya nada más queda doblar la ropa de la secadora. Y ya, creo que ya todo está limpio y ordenado en su lugar. Y como vieron, yo pongo a mis hijos también a que me ayuden. Porque no por ser hombrecitos van a ser flojos, huevones. No, 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 no. Hay que ponernos a limpiar. Que ayuden todos para tener la casa limpia y ordenada. Porque no nada más la mamá va a hacer que hacer, sino todos. Todos. ¿Ok? Esta es mi rutina de los sábados. Este, por lo regular siempre los sábados hacemos esto entre todos. Y pues nada. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que se lo hayan pasado bien. No olviden suscribirse. Regálame un like. Dejen un comentario bonito de amor. Compartan para llegar a más personas. Y pues nos vemos en otro video. Cuídense. Bye.